Con sombrero y bien cortado, entre espuelas y caballos Aguando por Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, su gusto yo se lo canto Depuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión Su vicio son las charreadas, carimbios y cabalgatas A todos y todos los paisanos, en la Unión Americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas Al estado Potosí, transmitiendo su visita Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas Y arre por los alcances Eso, hasta la novena Hola que tal, los saludos a mi amigo Moreno Por Dios de Rubén Álvarez, quiero mandar un saludo para la máquina Escuelas y caballos, ven que se dio la comparta muy buena, ánimo Y arre por los alcances compadre Así es Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo Donde quiera, cacho y lago, y en cualquier chaparro viento Ay, 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 dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya Cómo es sufriendo por tu culpa Se la salve el marido Cómo voy a ser para olvidar ¿Cómo dice? Cuando me lleva la tristeza Traigo, destrozado Es